¿Qué es la Agencia Estatal de Meteorología? ¿Qué es la Agencia Estatal de Meteorología? A mí, evidentemente, me siento muy orgulloso de ser licenciado en CISFMAS y de estar aquí intentando abrir una ventana o una puerta, o ventana y puerta, para que evidentemente que metan a la meteorología como una posible salida en el inminente futuro profesional. Aquí tienen mi correo y mi teléfono, y es para que lo utilicen. Utilicen si necesitan cualquier cosa relacionada con la meteorología o si necesitan un asesoramiento si finalmente deciden ir hacia adelante con preparar una oposición de meteorología. Seguramente ahora estarán un poco como estáis jóvenes, ¿no? Diciendo, ¿qué hago? Porque a mí me pasó, en 2006. Hago un doctorado, hago un máster, hago las dos cosas, estudio otro grado porque no sé qué salida tiene el inminente del marco. Busco trabajo, hago prácticas, estar hago un poco así, ¿no? Para todos los pasos. Pues aquí estoy para intentar que metan a la meteorología dentro de posibles salidas reales, ¿vale? He puesto aquí un poco un viejo contador de historias y voy a hacer un... Básicamente, cuando hablo con Guille me digo, cuenta un poco tu historia de lo que... cómo has llegado hasta ahí y demás, ¿vale? Yo me licencié en CISFMAS en esta facultad y todos han sido mis profesores, los que están ahí sentados, ¿no? Todos han sido profesores míos. No sé si me porté bien o más en clase, pero todos fueron profesores míos. Me licencié, empecé en 2000 y terminé en 2006 en lo que era el... cuando cambió de... cuando cambió el ciclo, ¿no? 2000 cambió justo a la nueva titulación, ¿no? El primer año me lo tomé bastante light y me dediqué prácticamente a sacar una carga de conducir y a irme a las fiestas universitarias y a partir de ahí ya metí un poco de caña y terminé en 2006. En 2006 me vi como joven en la diapositiva anterior, ¿qué hago? Bueno, yo me puse a... me inscribí en el doctorado... en el programa de doctorado que tenía esta facultad, en el doctorado de nosanografía, e hice lo que es el diario... en 2006-2008 hice el diario del doctorado de nosanografía. Y paralelamente me inscribí, hice un máster en gestión y auditoría ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña. En el año 2008, que es cuando finalizaba en lo que es el diario del doctorado, estaba con una beca de la Fundación Universitaria, tenía una beca de 6.000 euros al año y estaba pues trabajando todo lo que podía, ¿no? Y justo en ese verano de 2008 encontré un papel que no sé quién había puesto. Yo estaba trabajando, no estaba haciendo doctorado, con el grupo de física marina y televisión aplicada y me encontré un papel en el verano de que salían siete plazas de interinos para la Agencia Estatal de Meteorología. Yo no me lo había planteado en mi vida, ¿no? Yo empecé a buscar, no encontraba la publicación por ningún lado, ni en el BOE, ningún lado. Yo me fui a la sede de la delegación, que la tenemos aquí, en el Sur Barán. Empecé a preguntar y me interrumpí, sí, sí, hay unas plazas que han salido porque necesitamos gente canaria y son unas plazas de interinidad que van a durar la interinidad un año. Y, bueno, es un concurso de méritos, ¿no? Un concurso positivo. ¿Vale? Pues yo en ese verano hice la solicitud y entre los méritos y demás. Y justo, pues, en noviembre salió la convocatoria y empecé a hacer el curso de interinidad. ¿Vale? Ahí finalicé lo que es en diciembre de 2008 e hice lo que es la exposición a la defensa de la idea del doctorado, del circuito año doctoral, y dejé ahí apartado el doctorado en ese momento. Pues terminé los dos años del programa de doctorado, pues ahí finalicé el máster y empecé en enero de 2009, empecé como interino en AME, trabajando en predivisión, trabajando directamente en predivisión operativa. Pues de 2009 la interinidad iba a durar un año, se prolongó y estuve hasta 2017, hasta febrero de 2017 trabajando en predivisión operativa, aquí al lado. Evidentemente la interinidad es algo que se va, y justo estaba en mitad del proceso de la oferta de empleo público de 2016 que me estaba presentando al cuerpo superior del Eterodo del Estado. Y justo en el examen, que ahora contaré un poco cómo van los exámenes, justo en el examen de física y matemática me viene un contrincante, que después hace un compañero mío, y me comentaba, oye, que lo siento, que me he esperado de lo tuyo. Y digo, bueno, que es lo mismo. No, que sé que se te acaba, que no debes esperar, la interinidad te va a acabar y tal. Yo no tenía ni idea, mis compañeros de aquí no sabían, me habían cubierto turno para que me dedicase a estudiar, y bueno, me fui a la calle en mitad del proceso selectivo. Bueno, con una niña y tal, y decía, joder, como no pruebe, después de dedicarme ocho años a metodología, ¿verdad qué me voy a dedicar? Bueno, pues yo creo que la presión me fue bien, y ese año probé el cuerpo superior de meteorólogos del Estado, que ahora mismo soy funcionario del cuerpo superior de meteorólogos. He puesto aquí, a la derecha, el logo del cielo, porque ya una vez que saqué la plaza, a mí me tocó Plaza de Madrid, me tuve que venir para acá en Comisión de Servicios, ahora mismo estuve en 2017, a final de 2017, porque, bueno, los procesos selectivos, ahora comentaré un poco el proceso. Ya una vez finalizas el proceso, y la prueba va a estar igual, tienes que hacer paso en un periodo de práctica, y ya después te sale el destino, ¿no? A mí me salió el destino en Madrid. Como llevaba mucho tiempo de experiencia aquí en Canarias, y salió un hueco, pues me mandaron el Comisión de Servicio para acá, haciendo predivisión, lo que había hecho los ocho años antes. Y a partir de ahí, ya me dediqué a, cuando salí de los turnos, ya me empecé a dedicar a temas más técnicos de desarrollo, de modernización y demás. Hasta febrero de este año, que me propusieron ser el delegado territorial de METES Canarias, y ahora, bueno, hago las tareas, soy el delegado. Entonces, en este tiempo, en 2018, en el curso de 2018, en el curso de 2018, desde el día de tercer año, detenció y estaban haciendo temas de modernizaciones con viento y demás, y fui a escuchar una tesis de un conocido, y me, ya, preguntaron, no me trabajaba y demás, y me propusieron hacer la tesis por ahí. Entonces, ahora me he reenganchado un poco al tema de la lección, y estoy a ver si me falta un artículo, porque lo voy a hacer con peli, he publicado dos, y me falta uno para hacer la defensa, que espero que este año consiga cerrar el ciclo, que empecé en 2006 y 2008. Bueno, yo creo que, en general, no sé si conocen la Agencia Estatal de Meteorología, somos el Servicio Nacional de Meteorología, y, bueno, la Constitución, en el artículo 149, dicta que las competencias de meteorología son exclusivas del Estado. Aquí viene la primera pregunta, si se van a preparar la oposición, esta pregunta siempre es esta, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene las competencias de la meteorología? ¿O qué artículo de la Constitución lo dice? Y esta es una pregunta que... Vale, entonces, es importante que sepan que somos la condición, ostenta la condición de autoridad meteorológica del Estado, y también la autoridad aeronáutica del Estado. Y, bueno, se creó a final del siglo XIX, y ahí está un poco lo que es la sede primitiva, que está en el retiro, y que ahora se va a hacer un museo de meteorología. Bueno, no sé si... ¿Qué es lo que ustedes buscan en un... Me podéis interrumpir, ¿eh? Me podéis interrumpir cuando quieran. ¿Qué es lo que buscan ustedes en un trabajo? ¿Qué le piden ustedes al trabajo del futuro? ¿Qué le piden yo? La motivación. ¿Eh? La motivación. Que te motive. Que te guste el trabajo, que te motive. Si han estudiado ciencias de más, lo que les gusta es sobre todo la ciencia. ¿Vale? ¿Estabilidad? ¿Pasta? Básicamente, que sea cómodo, que tenga buenas condiciones laborales. Bueno, entiendo un poco de eso. ¿Vale? Ahora voy a hablar un poco de eso. Lo que es la... Evidentemente, el ministerio del cual dependemos va cambiando, y yo he estado... Desde 2009 a él, desde antes, y hemos cambiado como tres o cuatro veces de ministerio, ¿no? Porque depende de los cambios de gobierno. Pero, básicamente, siempre estamos adscritas a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y, en este momento, pues, al Ministerio de Transición Económica y Tanto Demográfico, de lo cual está la ministra, y Teresa, y Teresa, y el gobierno. Bien, tenemos representación, y lo digo porque, evidentemente, conozco esta facultad y sé que tenemos gente de todos lados, tenemos representación al ser el organismo de la Administración General del Estado en todo el Estado. ¿Vale? Y eso es importante tanto para bueno como para malo. Y dirán, ¿para malo por qué? Porque, bueno, porque a mí me tocó irme a Madrid. Y yo soy de aquí, yo soy de aquí, y me tocó pasar por Madrid. Después toca es Galicia, después toca lo que sea, ¿no? en función de las plazas que salgan ese año y de la puntuación que tengas en lo que es la oposición. Pero al fin y al cabo, tenemos representación en todos lados y al final a base de concursos o comisiones de servicios, normalmente todo el mundo encuentra a su sitio. Ahora voy a comentar un poco lo que es la organización de EVE para que la, simplemente por cultura, tenemos 17 delegaciones territoriales por cada comunidad, evidentemente, y aquí en Canarias tenemos la delegación territorial territorial en Canarias, que la sede está aquí en Las Palmas, no sé si se ha visto este edificio, al lado de la residencia universitaria. ¿Vale? Bueno, ya saben que aquí estoy yo trabajando, ¿vale? Después tenemos de la delegación de Canarias, depende el centro meteorológico de Tenerife, que está en Santa Cruz, que es un edificio que es antiguo, que es muy bonito y que tenemos ahí, ahí tengo a un compañero que es director del centro. Y después tenemos en Canarias, pero que no depende de mí y no depende de la delegación, el centro de investigación atmosferia de Isandra, en el cual hay directores en Hidro Cuevas y tienen lo que es un centro a 2.300 metros, 2.400 metros, que sirve, es un sitio espectacular, único en el mundo, el cual pues que sirve para analizar la composición de la atmósfera en un sitio con valores de background o fuera de contaminación, ¿no? Entonces, se hace la que es la monitorización de la atmósfera, es ahí. Además, evidentemente, no está todo el mundo trabajando en Isandra, donde tienen que subir todos los días, sino que también hay el CIAI, el centro de investigación atmosferia de Isandra, tiene oficinas en Santa Cruz, ¿vale? En la calle Ana María, está muy sencillo. En cuanto a sí, nivel general, tenemos un presidente y el presidente es el presidente de América, es el único considerado como alto cargo y esto también puede ser una pregunta de oposición. ¿Vale? Y después de la, tenemos tres direcciones que básicamente, si se fijan, es una de papeleos, de temas de personal y demás, la dirección de administración, la dirección grande, que es la que hace toda la producción, toda la, la que lleva la parte de Sistema Nacional de Previsión, de Climatología, de Cambio Climático y demás, y una parte de Desarrollo Comercial que es de donde depende Isandra, ¿vale? Es donde la dirección atmosférica de Isandra depende de aquí. Y las delegaciones territoriales que tenemos un coordinador. ¿Vale? Básicamente esta lo pongo porque esta es un poco nuestra representación, tenemos representación aquí en Canarias, la delegación de Canarias son unas 100 personas y tenemos personas en todas las islas. ¿Por qué? Porque los aeropuertos tenemos personal también de EMET, porque necesitamos conocer el estado de la atmósfera en todo momento. Entonces hay personal de EMET en los 8 aeropuertos de Canarias y tenemos personal. La misión, bueno, se la puede imaginar, ¿no? Tengo que dar sustento en conocimiento de la meteorología, del estado de la atmósfera, del estado del clima, de los cambios que se producen en el clima, ¿vale? Y esto está regulado según un decreto, ¿vale? En el cual proponen nuestras funciones y demás. Y, bueno, aquí un poco algunas de las cosas que comentaba. No, a mí son meteorólogos adversos. ¿Digo por qué? Porque tenemos, evidentemente aquí a una persona que me gusta más, a mí me gustaría, me gusta la predicción. A mí me gusta más la parte de informática, de hacer desarrollos y demás. O a mí me gusta el cacharrero de irme al campo y de hacer verificaciones con estaciones meteorológicas. Es decir, hay un amplio rango de perfil, ¿vale? En función de lo que le guste y de lo que se puedan preparar. ¿Cómo acceder? Vamos positando. Esto lo he dado. Vale, no queda otra. La oposición para mí ha sido, a ver, el proceso Maduro es una putada, hablando así rápido. La oposición, pero es que no hay otra forma para hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que sí digo, la oposición es como el carnet de conducir. Al final cae. Lo que pasa es que, claro, tiene que caer, conseguir la plaza antes de que caiga. Porque la cantidad de carnet se cansa, se va, lo deja. porque evidentemente tenemos que ir viendo. Es decir, casi que encaje de bolsín dentro de esta época. Yo cuando hemos dado este tipo de charlas y salió más gente y te va a ver a veces para ayudar. ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué le pedís tu cuenta? 25. Diles carta a tus padres. Si lo tienes claro, vete ahora. Vete ahora. Vale. A mí me costó. Yo tenía 35 o algo así cuando lo aprobé, 26. Tenía una niña y tal. Pero si lo haces en otro momento, pues igual te cuesta menos, ¿no? Entonces, básicamente, no queda otra. ¿Vale? Meterte en los libros. Meterte en los libros, pero antes de que acabo la posición, te tienes que preparar la oposición. No tienes que... Hay que hacer una estrategia. ¿Vale? Y esto es lo que yo les podría ayudar. ¿Vale? ¿Qué estrategia seguir? Porque evidentemente si tú vas en el bot y me ves todo el tema que hay y me ves todos los temas que hay, igual ya cuando te mire el elbo es paso. ¿Vale? Entonces, sí, hay que filtrar un poco. ¿Vale? Hay que filtrar. Y ahí, siempre cuando hay una oposición después hay una lista de admitidos y demás. Y lo primero que hace la gente es ver cuántos admitidos hay. ¿No? Oja, aquí hay mil. Este hay 200. Da igual. ¿Cuántas plazas hay? X. ¿Tú cuántos eres uno? Sobra mucho esto, ¿no? Entonces, es muy importante la actitud. De cara a una oposición es muy importante la actitud y que sepan que están preparados para sacarlas, ¿vale? Si yo he podido sacar, le he sacado a la del grupo y ya daba con José Alberto, pero ahí no es tan físico. Nosotros tenemos cosas buenas que los físicos no tienen. Y los físicos tienen cosas que nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Orientar. Orientar, dirigir y nadie. ¿Vale? Entonces, básicamente, aquí entre paréntesis he puesto las plazas que están ahora mismo aprobadas pero que no están convocadas porque estas serían las plazas asociadas a la OEP del 2021 porque ahora mismo se están convocando las de 2020 y 2019. Con el tema de la pandemia hubo un detraso brutal. Normalmente, el Estado con los signos presupuestarios en el primer trimestre de cada año saca la oferta de empleo público. Y a partir de ahí ya publican normalmente en el primer semestre publica cada organismo publica sus plazas y su oposición. ¿Vale? Ahora mismo con el tema de la pandemia hay un retraso. Y estas son las plazas que están convocadas que están aprobadas pero que no están convocadas. ¿Por qué? Porque las de 2021 ya no podrían distribuir las 2020 y 2019 que se están convocando ahora que tienen el primer examen en enero del 22 ya no podrían constar si no están inscribiendo ya. ¿Vale? Entonces estas son las que hay. Si se fijan hay tres cuerpos. El A1 que es el cuerpo superior de meteorología del Estado el cuerpo A2 que es el cuerpo de diplomados en meteorología del Estado y el C1 que es el cuerpo de observadores de meteorología del Estado. Ahora mismo antes al A1 podías acceder con una licenciatura con un doctorado con una ingeniería superior y al A2 con una diplomatura y demás. Ahora mismo todo se ha igualado y con un grado con el grado puedes acceder a tanto a la 1 como a la 2. Al C1 con un nivel de bachiller puedes acceder. ¿Vale? ¿En qué se diferencian? Que ahora lo veremos. Evidentemente al grupo superior más teman y más examen. Pero menos contentos. ¿Vale? Que es importante. ¿Sí? ¿Vale? Eso que es eso mayor nivel de la oposición más teman más examen pero menos contentos. Y normalmente tú con el de al lado vas más o menos igual. En el grupo C1 hay mucho contentos y se encuentran es decir el nivel mínimo es bachiller pero se presentan físicos se presentan ingenieros se presentan los mismos si dicen hay más al fin y al cabo todos tienen el mismo nivel son graduados o licenciados o lo que sea y hay muchos contrincantes con lo cual ahí las diferencias son más notadas que lo llevan muy muy bien porque al fin y al cabo es menos temario es más fácil encontrar un temario más corto pues hay diferencias más notables entre los expositores. Yo lo que recomiendo es que si tienes aquí plazo que vayas como mínimo que vayas a la 2 el lado 2 es el que veo más equilibrado y porque aparte hay un buen número de plazas ¿vale? y si puedes también vayas a la 1 ¿por qué? porque lo que está en la 1 también entra en la 2 y en la 2 aumenta lo que es el temario bueno por ejemplo ecuaciones diferenciales entra en la 2 y entra en la 1 ¿vale? hay cosas que son comunes en el temario ¿no? con lo cual puedes abarcar básicamente podríamos decir que tenemos 5 bloques ¿vale? en cuanto a lo que es el grupo a los terres de todas las posiciones ¿vale? de los 3 grupos hay 5 bloques he puesto meteorología y climatología en el centro porque en principio debería ser un poco lo que es el grueso de la posición pero por ejemplo no es de todo así en el A1 sí en el A1 tiene mucha meteor mucha climatología en el A2 es igual y en el A1 casi que tiene sobre todo en la conservación y demás tiene física mate legislación informática bien aquí yo tacharía directamente informática ¿por qué? porque o es un crack en informática o las preguntas que hay y además solamente tanto la legislación como la informática solamente la tienen en el tipo en el primer examen entonces yo informática diría que no si tienes que filtrar algo yo filtraría informática ¿por qué? porque la pregunta si hay algún miembro del tribunal que sea especialista en lo que sea va a tirar por ahí y tú tienes un tema yo te hay que ir y no te es decir le veo como a lo que es el esfuerzo recompensa lo veo muy desnivelado porque las preguntas a veces te suena algo de otros test de años anteriores y dices bueno pues te etiqueta este TNL no sé qué tal vale la hace o yo qué sé hay típicas preguntas pero si te estudias las típicas preguntas no te estudias el tema es un poco así en cambio la legislación que los físicos no se la estudian a mí me salvó me salvó el primer examen y digo porque en el mes no somos abogados y normalmente no hay abogados no hay abogados en el tribunal entonces las preguntas de derechos suelen ser cosas muy que si te das reír las sacas y de hecho yo de las 15 preguntas del meteorólogo hice 14 de legislación y saqué a perecer bien ¿por qué? y no estudiaba es decir lo único que hacía era me hacían unos test y con una aplicación de móvil de administración pero sí que le diría que lo miren ¿por qué? porque la legislación por ejemplo la pregunta que dije antes del artículo 101 ¿qué artículo de la constitución dice que el Estado tiene competencias metedores ayer? 149 ¿se lo sabe? fácil la marca es más tarde más en leer la que responde en cambio si te ponen tú eres físico y eres un puto cráneo físico ¿vale? y te han machacado en matemáticas te ponen una ecuación diferencial en el test y tienes que tienes que hacerla y eso te va a llevar y ahí que estás nervioso es decir que es diferente y la gente no se mira a legislación y a toda la gente que me va a hablar el test es un filtro clave no te digo que pierdas de la mitad de la jornada del estudio que pierdas la mitad pero que te hagas test o que te revises algo porque este te va a ir muy bien te va a ir muy bien la parte informática la cacería y legislación y después matemáticas y física meteorología y climatología los físicos tienen alguna asignatura general de meteorología y climatología bueno cuando la gente me pregunta ¿y tú eres físico? yo no orgulloso yo que no licenciado de ciencias del mar pues como cadávera ahí me encanta la diferencia ¿qué es el mar? un fluido ¿qué es la atmósfera? otro fluido las leyes que están aplicando en el mar son las mismas que se aplican a la atmósfera y dinámica de la atmósfera es la misma situación que la ventana a la noche que la oceanografía física vale es lo mismo tenemos muchas ventajas respecto a los físicos en mecánica del fluido ellos van flot estudiaban por ellos es opositado por ellos y en mecánica del fluido van flot después en matemáticas pues a lo mejor pues tienen cosas que son mejores que nosotros o en mecánica en la parte de mecánica de física es decir hay que saber hacer una estrategia ¿vale? entonces para que sepan que no no tienen que sentirse inferior a la otra titulación estamos preparando y de hecho hay muchos licenciados de ciencias del mar sobre todo en el grupo A2 como hablábamos antes de gente que se presentaba también fue el número de plazas y que entraron que aquí hay mucha gente de ciencias del mar trabajando en el sobre todo en el cuerpo de diplomado de la tecnología del Estado ¿vale? vale como comentaba tres cuerpos y exámenes diferentes ¿vale? empezamos por el abajo o por el de arriba? perdón me estoy riendo porque yo estoy obsesionado con meter el inglés en la carrera y llamar ese inglés inglés en serio a ver no sé si empezar por el C o por el A por el C y A2 ¿qué inglés hay en la carrera? vale ¿qué inglés hay en la carrera? no yo digo impartir clases pero bueno eso es una badalla vale seguimos seguimos tenemos el cuerpo superior de metero de Estado Sebastián el primero es un test que entran los cinco bloques que hemos dicho antes ¿vale? sobre todo los exámenes son eliminatorios y día diferente ¿vale? en el test entra todo y hay un filtro que suele ser 20 puntos sobre 40 ¿vale? el segundo examen es un examen de inglés que en el de meteorólogos tenemos que hacer una traducción directa es decir te da un test que el año que yo probé era de oceanografía y van muchos por ahí así que de puta mano era de oceanografía es hacer una traducción directa te dan un texto y media hora traduce lo que pueda ¿vale? aquí normalmente prima más la cantidad que la calidad ¿vale? es decir la gente que escribe rápido y dice pues este llegó hasta la página 2 y este llegó hasta la página 1 normalmente piensan sabe más inglés ¿vale? la segunda parte del examen de meteorólogos del inglés es un profesor de la escuela de idioma que va a ir al tribunal lee un texto y tú sobre ese texto haces un resumen en español de lo que cojas yo tengo un nivel inglés normalito normalito ¿vale? y la última parte del examen este es que tú tienes que leer tú tienes que leer lo que tú haces se lo lees al tribunal y después seguidamente termina de leerte el profesor de la polidigoma te pregunta bueno ¿y cuál es tu hobby? o ¿cuál es tu tu background? o ¿cuál es tu por qué has leído en esta son tres preguntas básicas ¿vale? el inglés normalmente no suele ser eliminatorio a no ser que sea hayan sido muy buenos en el test y tengan que cargarse alguien en inglés pero el inglés lo han puesto ahora al principio porque antes estaba al final y prácticamente normalmente a no ser que no seas capaz de escribir una frase normalmente el inglés suele ser muy laxo ¿vale? es decir ahí tienes que ir a hacer un examen y tienes que hacer estas pruebas pero normalmente no suele ser muy eliminatorio ¿vale? bien aquí venía mi problema duro que son los problemas de matriz física que es lo que yo estaba obsesionando ¿por qué? porque competía con otra gente que lleva 5 años hablando de problemas de matriz bien aquí en el cuerpo superior de matriz de estado vas un 10 y haces problemas de física y matriz tienes 3 problemas de física y tienes que hacer 2 es decir tú eliges y ahí está la clave ahí está la clave de la oposición si tienes podemos decir que la oposición la parte de física y matemáticas tiene como 3 o 4 bloques bien definidos lo importante para la meteorología es termodinámica que es en donde yo la cojo porque no había visto prácticamente nada de termodinámica y mecánica de fluido eso es lo más importante ¿por qué? porque después en la parte de meteorología tiene termodinámica de la mosca y dinámica de la mosca que es una continuación de mecánica de fluido por lo cual y la gente de física y la gente de ingenieros si si se presentan ingenieros suelen ir bien en mecánica de fluido pero los físicos no además los físicos reducen como los problemas de mecánica de fluido vale entonces yo diría hay que hacer una pregunta termodinámica no es complicada prepararse lo que yo solo no es complicada lo que quiero decir con esto es que ustedes tienen que ir a donde donde puedan donde se vean más fuertes yo digo que lo principal y cuando me preguntan es que en vez de termodinámica que el 95% de los exámenes anteriores de su posición siempre ha caído termodinámica se puede caer mecánica o donde sea pero siempre cae y matemáticas es un poco por el estilo casi siempre caen emociones diferenciales y después caen parte de cálculo vectorial hay tres problemas y elige el dos con lo cual no hay que saberse todo el tema hay que saber en donde incidir problemas de meteorología que aquí ya es un poco pero aquí estamos todos iguales sea físico sea licenciado que estamos todos por el estilo porque no hemos hecho problemas de meteorología más que la asignatura que pueden tener que hacer con Luis Cano o lo que sea y no pero aquí ya también quiero un libro y hacer los problemas que están ahí el tribunal no inventa los problemas hay varios libros que son clásicos y que un alto porcentaje salen de ahí pero para el que incidir y después los temas de meteorología oral ahí bueno a mí me he ido a mi ahí porque porque sí porque bueno básicamente yo la parte de meteorología hasta que me he llevado porque llevaba ya tiempo a dos de calle y de esa parte pues te sacan vas otro día el último día te sacan tres bolitas te sacan tres bolitas y te vas a otra habitación te dan diez minutos para que tú te prepares un esquema sin nada te prepares un esquema y vayas y cantes dos temas una media hora para cantar dos temas de los tres temas tú tienes que cantarlos y ahí acaba la posición ¿vale? ese es el grupo a uno es el más duro ¿vale? pero es el más duro desde el punto de vista que hay más examen y hay más temario pero es el que menos contrincante van a tener ¿vale? el cuerpo a dos aquí lo que tenemos es el inglés solamente solamente hace una traducción directa y creo que no hace falta ir a leerla problemas entran juntos problemas de matriz física y de meteor son tres problemas en este caso te dan dos dos y dos dos de matriz física y dos de meteor y hacen uno de cada y el problema de meteor cuenta doble ¿vale? por lo cual hay que llevar muy bien el de meteor y los temas de meteor son menos temales son menos temas que aquí y son escritos te sacan tres bolitas y ese pues es escrito ¿vale? te dan una hora y media para escribir y el cuerpo de observadores es un test problemas y el inglés es opcional ¿vale? el inglés es opcional simplemente siempre para sumar vale aquí bueno básicamente esto está totalmente regulado y ahí les puse el link pero yo creo que va un poco es que vamos demasiado yo les puse el link porque está publicado lo que pasa a la sala de avión de todos los funcionarios está publicado básicamente cuando tú entras en el mercado entras en una plaza que tiene un nivel que entra a un nivel y que tiene un complemento de nivel un complemento específico y un sueldo básico y a partir de ahí en caso de que estés en el canal ya tienes un complemento de insularidad también y a partir de ahí cada vez en el examen tienes un trien ¿no? entonces es el grupo el cartón regulado normalmente si entras con un grupo se aprueba con un grupo A2 entras con un nivel A2 ¿vale? si entras con un grupo segundo entras con un nivel A16 ¿vale? digo para que sepan un poco cómo interpretar la la verdad eso siguiente y el grupo A1 entra con un nivel A24 ¿vale? ese nivel es un tipo de solida que a partir de ahí sube como se queda ¿vale? bueno ¿y a qué nos dedicamos? por fin tenemos que hablar de todo tipo pues bueno aquí por ejemplo puse un ejemplo del análisis del clima ¿no? hacer el estudio de clima esto básicamente son datos de de noches tropicales que son las cuales tienen una temperatura mínima de 20 grados centígrados y ahí bueno pues hemos puesto que como es la tendencia es un tipo de clima 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 trabajar en cambio climático como son las proyecciones en el futuro predicción que me parece que sería predictor que quizás es el estilo más domino porque estuve bastantes años y que hay unas predicciones que son específicas según los usuarios a los que vamos dirigidos ¿no? equipo técnico estudios y desarrollo vale voy a criar la tontería vale y aquí básicamente les he dejado normalmente la información de la oposición se puede encontrar tanto en lo que es la página del ministerio que puede depender en este caso es el que pone MITECO si se fijan que es el ministerio de transmisión ecológica y de todo demográfico cambió el nombre ahora es el MITECO y ahí está toda la información de los procesos selectivos vale en este momento el link si ustedes ponen MITECO trabajo público o trabajo público le va a salir un link con el 2019 porque es la que se está compotando el año 2019 y en el itáceo de la agencia estatal de meteorología es 19 y 20 puntos vale entonces aquí estaría pues cuando salga con patrón donde tengo que inscribirme por internet las casas de examen la lista de admitidos cuando tengo el examen y demás y después tenemos la página de AEME que si van aquí empleo público y becas empleo público y oposiciones tendrían aquí los tres grupos vale dentro de estos tres grupos están las convocatorias anteriores es decir lo que es actuar ahora mismo y promoción acceso libre porque ustedes irían por acceso libre y convocatorias anteriores en convocatorias anteriores están los exámenes de los años anteriores guardados aquí vale le entiendo a ustedes para hacer su idea y además ahí entrando por ahí ni siquiera lo podemos hacer ahora aquí hay un link donde pone bibliografía la bibliografía esa mirenla abrenla para que no se asusten porque ahí hay puesto la cantidad de libro brutal y ese texto no se cambia no se modifica hace la vida de años hay unos cuantos libros que son de Sota Caballo y Fer que son los que hay que olvidar de resto es Paco vale y bueno por mi parte ahora no sé lo que quiero preguntarle pero básicamente lo que quiero decidir es una posición es el que la sigla la consigue no hay más no hay nadie más que tú ni nadie más preparado que tú están todos preparadísimos para 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 entrar y al fin y al cabo hay que hacer alguna estrategia y que hay quienes asesores yo con este tipo de cosillas hay gente que se ha animado y que hay que pasar al espacio que está ahí al lado me mandan un correo o un whatsapp no me lo veo que no se lo al principio ahora si yo no lo pongo otra vez que se me interesa a hacer una foto y y dedicamos un rato a un poco a dirigir porque hay gente porque hay muchas cosas y la vez que entra directamente la caída no tiene ni idea por donde se irá entonces bueno por mi parte simplemente es que espero verles a muchos por ahí si deciden que que la metodología a mí me lleva de casualidad así que nada no hay muchas preguntas que tengo y si no les pongo la primera diapositiva que está seguro que tiene preguntas para David si lo que yo quería preguntarle es en cuanto a las concesiones en el rey porque no hemos puesto el modelo pero si que hay otros que si a lo mejor te encontrabas bueno han puesto varios que se le interesa los problemas si tú suspensas alguna o la primera primera etapa tienes que volverte a presentar en este caso ¿es igual? o una vez que se le ha dado si hubo un año en 2011 que a mí me fue mal que se decía que si tú tenías si pasabas una prueba y tenías un mínimo que se ha dejado el tribunal y caías en la segunda por ejemplo te guardaban pero ponían siempre en la corería si el temario no caía o si el proceso es efectivo no caía últimamente eso fue en 2012 y no se ha vuelto a hacer normalmente si cae tienes que volver a empezar y era un poco a ver yo cuando fui a hacer el examen a Madrid el último examen que estaba en el paro cuando yo me iba a empezar a la recuerdo que iba a un día para hacer el examen y volver que tenía que cantar de los 62 temas tenía que cantar 3 y yo me dejé solamente un tema sin estudiar porque digo que con la mala suerte que tengo como me deje el paro yo me fui al aeropuerto llorando con la atención me fui llorando porque digo es que tengo que volver a empezar es un año que ya finaliza el paro pero al fin y al cabo si lo dominan y lo pueden dominar lo único es aquí el único secreto que hay es estudiar más que el que está curado y yo y yo me levantaba a las 7 y acababa a las 12 no había más sabía que más que yo no podía estudiar nadie y es el único ser que estudiar es decir no, no piense no se hagan pasas mentales ya es que es el que ha hablado la señora que se lo pese y no aquí no hay nada de eso hay que estudiar más que hay que tardar y si no puedo tenerlo que tengo la suerte para probar ese mundo y ya está es que no 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 evidentemente y ya por eso comento que es tu 20 mario y que a lo mejor la parte de física en el alumno son 20 temas de física son 20 temas de física y te va voy a controlar los 20 temas este chico no se pasa que controles los 20 temas porque en el T si le das una pregunta sin hacer no va a pasar nada pues no te sumo ya está pero los problemas que es en la parte donde se reparte el T es un filtro y es un filtro que en función de la EN deja a mucha gente fuera entonces el T hay que pasarlo y hay que pasarlo estudiando ley porque es lo que le va a dar y puede dar un cambio pero en donde se reparte después el bacalao tiene los problemas y en los problemas de todo lo que es de física y de todo lo que es de matemática tú eliges de los tres problemas tú eliges dos y yo ya te estoy diciendo que termodinámica y dinámica y mecánicas fluidos te van a quedar la parte de desarrollo de modelos de previsión entonces ¿qué estaría a probar? desde ya no pasa que no quiero positar pero yo no votaría otra cosa también en eso vale tenemos áreas de modernización tenemos áreas de modernización de modelos de previsión para lo que es aprendido en otro plazo y después tenemos el área de modernización y el clima es decir que trabajamos dentro de los humanos entonces hay que hacer el área de modernización yo antes de estar como delegado estaba trabajando en el desarrollo del modelo ARMUS aplicado a Canarias para el modelo ARMUS el modelo de esta escala que era un operativo aquí tenía una resolución horizontal de más de 5 kilómetros y 65 niveles en la vertical y estaba trabajando con conversiones porque normalmente cuando trabajas con esta resolución en la horografía compleja que da problemas computacionales el modelo STAID y estaba trabajando con versiones de 500 metros normalmente a nivel de la vertical entonces ahí está y hace falta que no así que la misma en los grupos en los grupos exactamente ¿los grupos se dio a dos a uno o independientemente normalmente los seú normalmente los seú son los se dio y claro hay que tener una parte que también que nos come mucho personal que es personal operativo y mucha parte gran parte de los segundos los tenemos en los aeropuertos están haciendo las tareas de observación cuando un avión va a aterrizar lo primero que hace es mirar el meta el meta es el informe de observación de los aeropuertos si no hay meta si el observador ese día se quedó a dormir y no ha llegado a su puesto de trabajo ni un meta le va a hacer un momento entonces le llaman a mí y le dicen ¿qué pasó? que no hay observador entonces gran parte de los segundos están en los aeropuertos gran parte del grupo A2 están trabajando en predicción moderativa y casi gran parte del grupo A1 están trabajando porque también hay muchas de integrador que están trabajando en tareas de desarrollo de tareas de modernización como por eso después en función de los grupos también pueden pasar unos niveles por ejemplo yo que se un pepe de unidad que es un nivel 25 pues podría ser podrías acceder a esa unidad y hacerle a esa unidad por un A1 o un A2 a un cartel de servicio podría ser acceder a esa unidad porque es un nivel 26 a partir del nivel 26 todo puede ser puede contar esos puertos en los grupos A1 por ejemplo un arte de aire tiene que ser un A1 en función del nivel que obtenga puede desplazarse en los niveles no sé si le he respondido sí sí gracias yo quería preguntar en todas las procedencias en los niveles los exámenes durante cuánto tiempo son todos los exámenes vale normalmente mira cuando ya probé el primer examen fue en octubre del 16 el 3 fue en diciembre antes de Navidad sí antes de Navidad después tuvimos se pusieron un poco más capuñas en los problemas porque nos perdieron bastante tiempo y dijele a problemas pero después en 15 días nos pusieron los problemas de los problemas de MTE porque teníamos y después como ya quedaron los grupos porque en mi año eran a Neymans de Plaza en mi año yo no se fue a Neymans de Plaza y llegamos al último 13 así llegamos muy poquito pues nos dieron un mes desde MTE hasta cantar los temas que fue justo en marzo del 2017 en marzo del 2017 yo tenía a principios de abril el examen del doctor y me había hecho un cálculo de mi galeza que me he tomado tres temas por día me he preparado tres temas por día y me he quedado entonces cuando se pasaba durante el día y yo no llegué a mí si podíamos y no es decir que depende un poco del año normalmente en mi año pero no después me pusieron un T o T y pasamos un poquito entonces después teníamos que ir cargando esa gente a cuenta otra porque lo que lo normal es que tú has conseguido sacar 10 plazas y nos hace falta gente no vayan a bajar la plaza en mi año solamente entramos solos teníamos se quedaron en cuenta la plaza ¿por qué? porque hubo gente que dice pues tío pues ah bueno y ya solamente va a caer uno o dos ponen así ponen así en el palipero y se van a caer vale entonces depende del año pero piensa que el promedio es entre 15 días y un mes porque no se hace el examen tú tienes cuando sabes que hay examen con el mundo el que te sabe que dice que vas a probar porque la gente hay gente que dice ah no sé qué pasar suspensivo te dan las notas en dos semanas la gente que dice la semana que viene en el examen te han dado seis semanas para estudiar tú has activado uno porque te sale con el año todo porque tú no sabes cómo va a estar el barrio con el tribunal cómo están los demás tú no sabes hay que intentarlo de que bueno necesito 20 puntos para acabar pero son 20 puntos de que van a salir de cómo está el domando el examen mi torcero sale como si te sale en el público piensa que has acabado oye eso está triste ya tiempo que has estudiado al año que viene porque se lo ven como gasto de los años piensen que entre 15 días y un mes podría haber el tercero especial que se presentó ¿se recuerda la primera examen como para salir normalmente la solicitud para la uno y para la dos y además que el exterior no se cambiara se ha ido un poco más porque después tenés el físico súper preparado súper inteligente porque tiene mucha suerte y le va a dar fenomenal y tienes antiguas razones que la prueba en un año con tres puestos y que no te deja nombrar para ganar porque normalmente coge la superior pues hay que estar hecho ambos porque el primer examen el mismo día los cuatro de los tres para mí pegarme un kilo del pie y ellos le dicen al resto directivo para mí eso pegarme un kilo del pie ¿por qué? porque puede ser tu examen y tengas una suerte que puedas perder un avión y estar dejando otra persona con esa otra única oportunidad vale pero en principio en principio para la luz que coincide mucha gente que se presenta la luz no se presenta la luz hay como unas doscientas altitudes entre setenta doscientas y dicen bueno dicen que de esta altitud la mitad la mitad directamente la mitad y del cincuenta por ciento que nos queda el cincuenta el cincuenta vive en Madrid porque normalmente y están en función de vivir en superior para regresar de cara de cara de cara porque ya de hecho mis cincuenta meses que años iban a ser desorganizadas y ya no los apareídos que viven en Madrid y que eso que tienen la titulación y van un poco a tener esa manera para tomar suerte porque o sea piensen que de las doscientas personas que he tenido 25.000 cincuenta yo me he preparado vale y de las dos un poco más porque es que normalmente lo que encontrabas en la un no es encontrar en la dos y normalmente se que la gente dice y también por eso yo digo pero prepara a la una porque la gente normalmente va a la dos pero voy a la una porque claro todo lo que está en la dos está en la uno particular hay mucha gente si yo voy a la dos yo voy a la uno preparándome la dos y hay gente que se plantea la de salida ¿verdad? ¿sí? que digo que las estadísticas se refieren de lo que teníamos aquí de la tía de la asignatura está sí, sí aquí yo voy a trabajar después de el cuerpo observador yo sinceramente si eres graduado no te lo recomiendo porque es que el examen está claro la verdad me sube el examen está yo me sentía tranquilo porque yo yo no podía vivir en la otra es el libro estudiaba y el tema que te estudiaba después me vas al examen y lo ha sido pero en los observadores los observadores a pesar de ser en los observadores las preguntas son muy agradecidas ¿y en los observadores lo que quiero hacer normalmente las oposiciones en este tipo de oposiciones suele caber a Karen que prepara que prepara un observario ¿es el caso de la metodología? hay algunos preparadores que preparan ahí y es un poco lo que quiero explicar cada uno física y matemáticas y al cabo son un nivel universitario entonces podrían ir preparando en una carería la parte de la metodología es coger los libros porque es que sale hay un par de libros que son clásicos y es que sale todo de ahí y va a acercarnos y tiene que oye que no tiene nada que no tiene nada eso de que no puede hacer nada con la parte de la metodología hay algunos que dan que se digan eso ya un poco depende de mí yo por orientarlo a mí me interesa que salga gente y que hay gente sobre todo quiero poder sobre todo hacer gente de ganalia porque yo soy el delegado de ganalia y quiero que haya gente de ganalia para que le bueno se ha de ganar o se ha de ganar chichita pero se tiene que estar aquí porque evidentemente van ahí y tengo los libros que hay y tengo los libros que son pasos y lo he hecho con compañeros de ustedes ¿vale? esto que comentaba cuando había desde el principio al final todos somos generaciones ¿no? y en la agencia de los libros pasa con la universidad o con un partido de la administración pública entran con generaciones y las administraciones nos van a subir si todavía me voy pero después de 10 años posiblemente no cumplimos entonces alguien tendrá que renovar los puertos que están en la universidad tenemos una tasa de hay una tasa aprobada que no sé si sigue al 50% de reposición y la gente se sigue cuidando en el entrenamiento que a ver yo soy un poco una sección para el puerto que tengo que soy un poco una sección los compañeros son que son los delegados de Andalucía están preguntando que es el de la ciudad que hay muchos delegados que están familiar si yo soy un poco de la sección y es que es algo que hay porque eres de los jóvenes por lo que yo vi hace dos semanas yo creo que darte un poco la última posición y te quedaste con el plazo de cierta ¿no? cuando saliste en el pueblo creo que alguna plaza quedó en el pueblo yo la necesité yo la necesité y 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 lo normal es que se cubran todas es lo que busca la administración y que porque tú de esas plazas tú te haces una petición y aún yo necesité 50 plazas y la institución pública dice no 50 no no te puedo dar 50 yo te voy a dar 40 y que cuando no siguen estás 40 porque el tribunal a ver yo entiendo que dice 40 pero podemos tampoco aceptar cualquier nivel vale pero es que muchas veces lo que te preguntan de la oposición después no tienen una relación directa la forma de filtrar y bueno ahí es como la idea que se cubran para hacer la idea también es correctivo perdón es el Twitter así que bueno no sé el Twitter también para cómo difundir divulgar el trabajo que estás haciendo en la edad sí a ver aquí ya tengo cuenta de personal también gestión evidentemente la de la edad canaria entre mi compañero y yo tenemos la cuenta del canario y bueno si te encuentro estar conmigo por ti soy todo un ser más de seguimiento que a no ser que a una cosa que creo que le ha publicado todo en principio aunque yo tampoco he sido muy diverso de mis opiniones hay de personalidad pero sí que pones muchas cosas de de tu trabajo que yo creo que es importante también un poco sobre las acciones y las que me confite y demás y bueno evidentemente el correo siempre es abierto y el móvil del trabajo porque nada más es que viene de los interesivos que tengo el pasado que puede contestar igual que el cosa y estamos ahí al lado no yo creo creo que si en el grupo se lo se parte también se le queda en la plaza para acá no es más es un grupo seguro y no debería llegar para acá es más difícil porque porque hay mucha gente que se pierde normalmente si ya no debería de grupo aún ya como se puede el capullín en el primer examen y después tienen que o aflojar el nivel o llegan a un último examen no son tantos exámenes y el problema un poco tienen tanto donde filtrar pegar el pago en el primer porque no hay pago en el primer porque en el grupo seguro sí que a lo mejor tiene mil mil personas que hay en la vista o mil clientes después no se contarían y es obvio que nosotros en la mitad pero ya aunque sea la mitad que cuente un cliente para quinta plaza eso de los exámenes porque el primero de pegar un pago es brutal eso es el ingrediente más temario menos esto menos temario más esto es un poco lo que es que es estar cómodo yo me siento cómodo y me sentía más cómodo controlando la parte me quedé el que era el que era más me ha gustado y me hice fuerte en esa parte y bueno pasé en el que yo tenía el que tenía aquí en el que más es difícil y después en el último en el lugar tiene que hacer lo que hay en el que ponía así que bueno cualquier cosa estoy quedando yo creo que con todo la vida es plantearte la pena y sobre todo el objetivo no se consigue de forma inmediata yo creo que es lo que está pasando en los últimos tiempos en el mundo cubano que nos hemos acostumbrado a que las cosas sean inmediatas las cosas necesitan su tiempo para el primer año el primer año que me presenté fue en 2011 después hubo varios años que con la crisis no salió un plazo pero yo lo he pero yo lo he y la voy a ver en el 16 claro en el 11 en el 14 en el 15 en el 16 pero tenía claro que me tenía dedicados entonces es un poco seguir lo que quieran en la vida se vean que no lo vienen a hacer lo que ser piensen que una vez que lo consigue aparte yo digo la oposición no se ha deseado ni a mi peor enemigo que no soy el tener enemigo pero una vez que lo consigue al día siguiente me acuerdo que cuando hice el examen en el 14 la única ocasión era estar sentado en la silla y salido a un paseo con la niña y con dibujar y con el perro por la tarde y el día que apruebe que el niño de manera de hacer el examen yo cuando salí del examen salí dos años a hacer la que estaba ahí me fui a poner en la parque de tomar y le dije ahora ya me fue una sensación también me fui a continuar a encontrar los libros que van a ver pero de nada estaba ahí no tenía ganas de leer pero cuando pasa todo el proceso tú ahora lo ves la gente de ahí y dice bueno que con la gente está contando con toda esa vez que hay con todos los temas que hay pero cuando aprueba o cuando consigue una oportunidad el día siguiente el esfuerzo que hay no lo olvida porque no lo olvida pero yo digo voy a hacer eso si es así si es así ya digo muchísimas gracias la verdad que me da pena que nos haya venido lo que están solo me han interesado efectivamente pero muchísimas gracias lo que quieran es el proyecto lo que quieran es el proyecto también creo bueno ya no sabes que estamos activados hace un año que nos hacía la práctica para los que se ve y lo dejo que yo no sabe como el estado de práctica la salieron y a ellos han seleccionado la práctica la práctica era una de ellas la verdad que hemos listado encima de la la mayoría de las que se han pasado la gente puede repetir como tampoco tengo me gusta que no se se está en zona entonces normalmente hemos puesto como un límite de unos dos o tres alumnos cuatro alumnos porque también tenemos la facultad de geografía sí pero una buena forma de ir viendo si eso es de mejor además la oferta con un contrabajo integrado con tú ¿el año pasado sigue tú o alguien o sea llevamos dos años que llevamos dos años hace dos años que el chico hizo el FFG y el año pasado con el FFG estábamos con todo el tema de la pandemia como así pero la verdad que tiene muy buena gente muy inteligente y este año va a ser una semana o algo así puede haber un chico que parece que es el que se ha ido como lo que se ha dado ¿no? ¿está bien? Entonces bueno es otra oportunidad y de todas maneras siempre hay opciones que hacer colaboraciones del campo que sea con el que se lo recibe estamos abiertos muy bien muchas gracias a todos gracias